El presidente de la República, Francisco Sagasti, se refirió a una posible tercera ola de contagios por COVID-19, tal como viene ocurriendo en algunos países de Europa. Estar listos para la pandemia, porque sabemos que no vendrá una tercera ola solamente. Quizá vendrá una olita, una cuarta o quinta, que esperamos se vayan atenuando a lo largo del tiempo. Asimismo, el mandatario indicó que los especialistas han anticipado una posible revacunación ante esta pandemia. Lo que estamos empezando a darnos cuenta y aprender con esta pandemia es que va a ser algo parecido a lo que fue la gripe, la influenza, que se adquiere inmunidad por cierto tiempo, pero luego se va perdiendo poco a poco. Por lo tanto, hay que revacunarse. Esto es una de las anticipaciones que están haciendo los expertos en la materia. Ante este posible panorama, Francisco Sagasti invocó a la población a continuar con las medidas de bioseguridad. Importante es el comportamiento de todos nosotros. Usar la mascarilla, mantener distancia y usarla bien, que cubra nariz, boca y barbilla. Recuerden eso siempre. Segundo, mantener la distancia. Tercero, evitar grandes aglomeraciones. Vamos a tener muchas olas y depende de nosotros, depende de todos ustedes que podamos enfrentarla con éxito. Cabe mencionar que estas declaraciones fueron hechas durante su visita al distrito de Curahuasi, en Apurímac, donde supervisó la entrega de tablets pedagógicas a estudiantes y docentes de la institución educativa Micaela Bastidas. Y en otro lugar.